Esto es... Demente Dentro de muy poco tiempo se estrena la segunda parte de Frozen, la cual es muy esperada. Y es que la primera parte es la película más taquillera de Disney. Y es que para muchos fue muy transgresora, ya que mostró algo que Disney nunca había mostrado. Unas princesas que no necesitan príncipes y que las mujeres son igual de fuertes, poderosas e inteligentes que los hombres. Y hasta mucho más. Pero si nos ponemos a reflexionar, y siendo honestos sobre esto, Frozen no es la única película de Disney transgresora. Recordemos la cinta de Valiente, donde una princesa no quiere casarse, ya que le gusta ser independiente y está dispuesta a crear sus propias reglas. O también vayamos a Mulan, donde se nos muestra una chica la cual tiene que hacerse pasar por hombre, para poder salvar a su familia. Y al final, gracias a ella, se pudo salvar todo un reino. Sí, en su historia Disney ha tenido películas muy transgresoras, pero aún así hay una, la cual aunque no lo parece, realmente es la que rompió todos los esquemas. Y es que si la analizamos, nos daremos cuenta que esa película hace un cambio de paradigmas, y realmente nos hace reflexionar. Y es que muestra de todo, desde empoderamiento femenino, hasta como una pequeña de tan solo 6 años tiene que madurar. Además de mostrar el rompimiento de estereotipos, y como realmente la familia es mucho más de lo que pensamos. Y también que al final, nada es bueno o es malo, sino todo tiene un porqué. Y esta cinta transgresora, es nada más y nada menos que Lilo y Stitch. Y es que empezamos diciendo que en su tiempo, Lilo y Stitch fue una película muy querida por el público. Y no solo eso, también aplaudida por la crítica. E incluso, fue nominada para un premio Oscar como mejor película animada. E increíblemente, aunque han pasado varios años de su estreno, al día de hoy, todavía su historia sigue siendo muy vigente. Ahora bien, para analizar esta cinta y ver realmente su esencia, nos podemos ayudar de un hilo de Twitter. Este hilo fue creado por la cuenta ArrobaNinaLopezemi, el cual va llevando punto por punto por qué realmente esta cinta es tan importante. Y por qué todos los niños debieran de verla. Ahora sí, vayamos con el hilo de ArrobaNinaLopezemi. Ella comienza comentando que la cinta es feminista, haciendo ver que la guardiana legal del hilo es su hermana mayor Nani, quien tan solo tiene 19 años. Nani se mantiene sola, esto gracias a lo que gana con su trabajo como mesera. Y además lucha contra los servicios familiares para evitar que se lleven al hilo. Y es que ponte a pensar, ¿cuántas veces hemos visto en las películas de Disney cómo los padres mueren? Sí, algo bastante traumatizante. Esto lo muestra las películas de Disney porque esto obliga a los personajes a madurar, ya que no tienen a nadie. Es así que tienen que verse solos en el mundo. Pero en el caso de Nani no es el personaje principal, sí es muy importante. Porque cuando mueren sus padres, como ella tiene apenas la edad legal para quedarse con su hermana y además no tiene un ingreso fijo, está en una lucha con los servicios sociales para estar con Lilo. Reflexionemos esto, ¿qué pasaría si nosotros nos quedamos huérfanos? Y no solo eso, sino tenemos un hermano pequeño, el cual no se puede valer por sí mismo. Obviamente no tendremos tiempo para llorar, para sentirnos mal, para destrozarnos y ponernos a llorar, ¿no? Tenemos que poner la mejor cara, salir adelante, y no solo por nosotros, sino por nuestro hermano. Bueno, eso es lo que le pasa a Nani, y es que Nani tiene que mostrarse y ser fuerte, no solo por ella, sino por Lilo. Es así que la cinta de Lilo y Stitch resalta la relación entre hermanas. La película es ecologista. Y es que la Federación Intergaláctica considera que la Tierra es el santuario de una especie en peligro. Nos salvamos de todo porque dentro de este planeta hay una especie muy importante que la Federación Intergaláctica quiere salvar. Y esa especie no somos nosotros, son los mosquitos. Y gracias a ellos, nuestro planeta está protegido. Y es que ponte a reflexionar sobre esto. Y es que realmente los seres humanos pensamos que somos lo más importante en este planeta. Cuando realmente, tal vez no es así, tal vez haya algo más. Y es que es increíble que lo que nos haya salvado en la película de Lilo y Stitch son los mosquitos. Esos pequeños insectos que tanto despreciamos, que nos molestan bastante y que eliminamos muy rápidamente con un movimiento de manos o un golpe. Es así que si nos diéramos cuenta de que realmente nosotros no somos los importantes. Y que verdaderamente hay algo más importante aquí. Bueno, deberíamos de cuidarlo, ¿no? Bueno, es lo que nos hace ver la cinta de Lilo y Stitch. Tal vez realmente el mundo es el importante, a pesar de nosotros. Promueven las relaciones sanas. Debemos de ser muy claros. Las películas de Disney siempre tienen tragedia. Y además muestran mucho drama. Y obviamente Lilo y Stitch la tienen. Pero algo bueno es que muestra una relación sana entre Nani y su novio. Ya que él la respeta. La ve como un ser igual a él. Como debería de ser. Y simplemente la apoya y está con ella. No la reprende, no le manda, no le dice qué hacer. Sí, los dos se tratan de igual a igual en su relación. Algo que muestra una relación sana. Y es que realmente en la vida real no hay príncipes salvando a princesas. Sino simplemente hay personas que se deben de apoyar entre sí. Es diversa. En la cinta nos muestran a Cobra. Un trabajador de servicios infantiles. Quien es ex agente de la CIA y parte del equipo diplomático de la Tierra. Ante la Federación Intergaláctica. Y hasta salvó al planeta en los años 70's. A él le preocupa el bienestar de Lilo. Ah sí. Y es un hombre afrodescendiente nada estereotipado. Y es que realmente en muchas cintas se dan los estereotipos. ¿Cuántas veces hemos visto a los mexicanos con un sombrerote y un zarapi? A los chinos comiendo solo arroz. Y cuando son turistas tomando fotografías todo el tiempo. Y así. Puros estereotipos. Debemos ser claros. Es verdad que cada cultura y cada nación tiene sus propias tradiciones. Pero ya en este mundo tan globalizado. La verdad somos más parecidos de lo que podríamos pensar. Siguiendo sobre esto. La gran concejal de la Federación Intergaláctica es una mujer. ¿Sí? Una chica. Y ella es una persona muy diplomática. Y respeta la autodeterminación de cada planeta. Es decir. Aunque pareciera que está arriba de todos. Respeta lo que cada quien haga. Es así que simplemente los deja hacer. Y es que en la vida esto ahorraría muchos problemas. Porque todo el tiempo los seres humanos queremos decirle al otro cómo es lo correcto. Y qué es lo que tiene que hacer. Cuando esto no es así. Ya que también así como dije que somos más parecidos entre nosotros. De lo que podemos pensar. También cada uno es diferente. Y hay que respetar la decisión de todos. Ay, drag. Cuando Plinkly hace drag. No lo hace de forma irrespetuosa. Y ella es toda una reina intergaláctica. Obviamente hay muchas películas de Disney que muestra a hombres vestidos de mujer. O a mujeres vestidos de hombre. Pero esta cinta de Delory Stitch nos hace ver más allá de la apariencia. Y darnos cuenta que los seres humanos somos solo seres humanos. Y no nos podemos poner fácilmente etiquetas. Y que el respeto hacia los demás es bastante importante. Muestra la precarización laboral. Cuando nadie está buscando trabajo. Vemos lo difícil que es para ella. Siendo joven. Cabeza de familia. No solo conseguir el trabajo. Sino mantenerlo. Ya que Nani necesita un horario flexible. Que le permita cuidar a Lilo. Y es que sí. Este chiste se ha dicho muchas veces. Pero en muchos empleos. Quieren a personas que tengan bastante experiencia. Y tengan muy poca edad. Además para Nani. Realmente esto es algo muy difícil. Ya que no solo tiene que valerse por sí misma. Superar la muerte de sus padres. Cuidar a una niña. La cual es muy inteligente. Pero a la vez bastante complicada. Y que también está sufriendo esa pérdida. Sino también que tiene que conseguir dinero. Para poder sobrevivir. Y dentro de eso un horario flexible. Que pueda darle el suficiente tiempo. Para poder estar con su pequeña hermana. Y ayudarla a crecer. Ahora que más la necesite. Sí. Realmente la situación que vive Nani. Es una situación realmente difícil. Y aunque tú podrías pensar que Lilo y Stitch. Es una simple caricatura. No. Realmente muestra mucho más allá. Ya que refleja la realidad. El estilo de los dibujos es redondo. Lo que hace que los personajes. En especial las mujeres. Tengan cuerpos más reales. A diferencia de las princesas ultra delgadas. Y a cinturaditas de Disney. Además las narices también son más reales. Por si fuera poco. Si vemos a las niñas pequeñas. En la cinta. Tienen realmente cuerpos de niñas. Hasta con pancitas redonditas. Además. Lilo también tiene una fascinación. Por los turistas gorditos. Pero sin fetichizarlos. Y es que realmente. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas. Sobre todo en las de Disney. Princesas altas. Piel blanco. Cabello claro. Y ojos de diferentes colores. Si. Seamos honestos. Existen muchas personas así. Pero realmente en la realidad. Hay de todo tipo. Los cuerpos perfectos. Realmente no existen. Es así que la película de Lilo y Stitch. Promueve los cuerpos diversos. Rompiendo los estereotipos. Muestra diferentes modelos de familias. Al final de la película. La familia de Lilo. Está formada por su hermana. La pareja de su hermana. Tres extraterrestres. Y un ex agente de la CIA. Y todos ayudan para su crianza. Si. Mostrando una familia. Nada tradicional. Y es que si. Hay muchas familias. Que están conformadas por mamá y papá. Los cuales están al cuidado de los niños. Pero también hay otras familias. Donde solo está la abuelita. Los abuelos. Una tía. Un hermano. Un primo. Si. Y eso no es nada malo. Simplemente es lo que es. Y punto. Fueron muy respetuosos con la cultura hawaiana. Si nos damos cuenta. En toda la película. Cuidan muchos detalles. Y muestran de manera muy particular y especial. La cultura hawaiana. Y es que realmente en la cinta de Lilo y Stitch. No solo vemos la historia de una pequeña. Y su extraterrestre. Sino también el homenaje a una cultura. La cual tiene mucho que mostrar. Promueve la adopción de mascotas. Como nos dimos cuenta. Lilo adoptó a Stitch. Bueno. Eso sin saber que es un ser que no es de este planeta. Pero aún así para ella. Ese ser era muy especial. Mostrándonos así. Que lo diferente también puede ser bueno. Y que tan valioso es adoptar a un animal de raza. A uno que no lo es. Porque al final los dos animales son igual especiales. Y se merecen todo nuestro respeto. Y hasta todo nuestro amor. La gente rara no es atacada. Sino que son protagonistas. Si nos damos cuenta. Lilo es una niña rara. Huérfana y pobre. La cual es apartada por las otras niñas. Por ser diferente. Además. Está obsesionada con Elvis. Por otro lado Stitch. Es un forajido intergaláctico. Considerado como una abominación. Realmente ellos son los raros. Pero también. Que geniales son. Sobre todo lo más importante. Lilo es una niña de verdad. Si nos damos cuenta. Lilo es una niña real. Que hace berrinches. Se siente sola. Y a veces es muy directa. Y puede llegar hasta ser espeluznante. Como la mayoría de niños. Pero también es madura. Esto por lo que ha vivido. Lilo es emocionalmente compleja. Y multidimensional. Sus padres murieron. Y en ningún momento le pidieron su opinión. Para quedar huérfana. Simplemente le pasó y ya. Como sucede en la vida real. Y ella está intentando procesarlo. Ahora bien. Si nos damos cuenta con todo esto. Realmente Lilo y Stitch. Si es una película. Verdaderamente transgresora. Y esto. Obviamente. Lo sabían los creadores de la cinta. Tanto así que Lilo y Lilo. Con otra cinta transgresora. Si. La que comenté en un principio. Mulan. Y es que en el cuarto de Nani. Se puede ver un cartel de Mulan. Pero sobre Mulan. Quiero dejar algo muy en claro. Ella siempre fue subestimada. Hasta el final. Solo hubo un personaje. Que no la subestimó. Y ese fue. El villano de la cinta. Si. Esto nos deja ver algo. Que normalmente la gente que nos subestima. Es la gente más cercana a nosotros. Y nosotros subestimamos también. A nuestros más cercanos. En cambio. Quien lo ve desde afuera. Se da cuenta del valor realmente de las personas. Y es que viendo las cosas desde afuera. Puedes entender todo de otro modo. La cinta de Lilo y Stitch. También nos deja ver. Que Johanna. La famosa palabra que significa familia. Dice mucho más. Y es que no solo representa. A nuestros familiares cercanos. Sino también a que familia. Significa a la gente que nuestra vida se acerca. Y se queda con nosotros. Y a quienes le tenemos muchísimo aprecio. Es así que también a ellos. Las personas que tal vez. No son nuestra familia de sangre. Pero que aún así se convierte. En nuestra familia. A ellas tampoco. Se les abandona. Termino comentándote una escena. La cual no viste. Y es realmente importante. En esta cinta. Pato es atacado por pájaros. Y mientras Lilo intenta salvarlo. Stitch simplemente sonríe. No entendiendo lo que está pasando. Al final. Pato fue asesinado. Y entonces Lilo lo entierra. Y hace una pequeña ceremonia. Obviamente. Ella está completamente destrozada. Ya que le recuerda. Lo que ha pasado también con sus padres. Y al ver la sonrisa de Stitch. Le empieza a explicar. Lo que significa realmente la familia. Con llanto en los ojos. Le cuenta lo importante que Pato es para ella. Tal cual de importante que es Stitch. Es en ese momento en que Stitch. Entiende por fin lo que significa Ohana. Y lo que significa familia. Esta escena. Se puede ver en storyboard. Es decir. Solo en trazos animados. Pero no tal cual en la película. Y es que los creadores de la cinta. Decidieron no ponerla. Porque realmente verla. Destrozaba el alma. Y es que debemos de ser muy claros. En la cinta se nos muestra a Lilo. Una pequeña de tan solo 6 años. Y no entiende por qué la vida fue tan dura con ella. Ya que no solo le quitó a sus padres. Sino también parece que la va a separar de su hermana. Y además. Ella no encaja. Es así que se siente despreciada. Sola. Y abandonada. Es por todo esto. Que la película de Lilo y Stitch. Es realmente la película más transgresora de Disney. Y es que nos muestra. Que lo raro. No siempre es malo. Que todos tienen derecho a ser diferentes. Y que a veces. Las desgracias tocan a tu puerta. Sin importar que simplemente. Seas una pequeña. De tan solo 6 años. Esto fue. Dementi.